Esto es el sonido en estado puro. Díscale un poco, venga. Dale alegría al coche. Hostia, cómo está la delirio. Ya ves. ¡El amarillo! ¡Dale un poco de caña! ¡Dale! ¿Dónde coño está la alegría de Ferrari? ¿Te has perdido o qué? ¡Dale, dale! ¡Dale, se ve que encima! ¡Oh, a ti! ¡Dale! ¡Qué va, qué va, qué va! ¿Te dices? ¿Vas patina un poquito, no? Sí. ¡Amarillo! ¡Dale! 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 El aseático no está con el 18 años que tiene. ¿Es el chino ese? ¡Sí! ¡No lo he mirado! ¡18 años! ¡Qué joder! ¡Papá! ¡Va a comprar esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, coño! ¡Que esto suena menos que la antes! ¡Esto no va a mi Toledo! ¡Va a por aquí! ¡Va a ayudarme! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale, dale! ¡Joder! ¡Dale, el espíritu Ferrari! ¡Dale, el espíritu Ferrari! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Gracias.